Y queríamos bichar un poquito con él en el lugar, pero si es el jueves seguramente lo veamos, pues no venimos nosotros también y vamos a estar trabajando ahí a nosotros para ir marcándole las alturas y empezar con la excavación. Pero está, el tema fundamental es que este proyecto se hizo y bueno, ya está en carrera. Claro, ya está marcado. Es lo fundamental que saliera, ¿no? Claro. Va a ser más rápida la construcción que el trámite. Bueno, ojalá, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Son dos meses. Estamos hablando de octubre y noviembre, o sea que para el primero de diciembre tendría que estar. El tema es que queremos apurar el asunto porque hay un tema después con los revoques para la pintura, ¿viste? Nosotros queremos levantar los muros y revocar para que eso seque y seque y seque, ¿viste? Y después poder pintar. Porque si vamos a esperar a pintar lo que los tiempos nos piden, no la tenés ni para diciembre. Entonces tenemos que ganar tiempo ahí a entrar. Nos largamos hoy ya, después de tanto tiempo atrás de este proyecto, estamos haciendo el replanteo, nivelando, para ver si en esta semana podemos ya empezar con los trabajos de excavación y movimiento de tierra. Este llamado a licitación fue en septiembre del 2019. Bueno, nos presentamos. Fue una cuestión con una licitación con la empresa que nos presentamos a precios. Así que lo habíamos visitado y, bueno, salimos a adjudicatarios de la obra con un proyecto con dos piscinas de hormigón. Este, y así que estábamos al tanto de cómo era el lugar, conocíamos y el proyecto fue pensado un poco en base a la geografía del lugar. Claro. Ya teníamos una idea de qué se trataba. El lugar, sin duda, es espectacular, ¿no? Este, esperemos que, bueno, con este complemento de las piscinas, este, cambie para bien, por supuesto. Considero que así iba a ser. No hay ninguna sorpresa, simplemente ahora definiendo un poco niveles, alturas, por temas de, como decía al principio, de movimientos de suelos, taludes, los desagües superficiales, como se van a, digamos, a definir. Pero nada nuevo, ya estaba todo conocido. ¿Dos piscinas van a ser? Son dos piscinas de hormigón armado, con una vereda perimetral también, que lleva de un ancho de un metro en todo su perímetro. Se componen de dos piscinas, como decíamos, una de 120 metros cuadrados, para adultos, con una escalera de acceso también, de material, de construcción tradicional. Y una piscina para niños, de 6 metros por 3, rectangular, también con una escalera. Nosotros estimamos que la obra nos va a llevar un plazo de dos meses, por lo tanto, arrancando, estamos en una fecha un poco especial esta semana, pero estimamos que para el primero de diciembre, los primeros días de diciembre, tendríamos que estar, si no hay ningún inconveniente, que esperemos que no lo haya, me refiero más que nada a cuestiones climáticas, a veces en lo que tiene que ver con estas obras, nos compliquen. Pienso que para los primeros días de diciembre va a estar todo pronto, si Dios quiere va a andar todo bien, y pienso que ahí vamos a andar con esas fechas. Juan, bueno, concretada lo que es la visita, con este paso importante, que bueno, si no tuviera la máquina rota, ya se hubiera comenzado a excavar. La verdad que una alegría inmensa tengo en este momento, al fin se concretó la obra, llegó la empresa, ya la marcamos, y sí, justo al dueño de la máquina tuvo un inconveniente ahí con la máquina, pero ya el jueves ya estaríamos arrancando para buena la obra. Bien, es Eduardo conocido aquí de la RETO, también eso, mano de obra local, eso es bueno también. Sí, bueno, anunciábamos con esto que íbamos a empezar a conseguir mano de obra local, y bueno, a la vista está que la máquina, nos comprometimos con la empresa y nos consiguieron la máquina del pueblo, que va a ser. Después en el transcurso, que se haya que llenar las piscinas y eso, hablé con la empresa y me va a conseguir personal de Valle de Ordoñe para que den una mano a terminar las piscinas. Ahora se espera la máquina y lo primero es comenzar a excavar. Sí, bueno, lo primero era marcar la cancha, ya la tenemos marcada, ahora solo esperamos a Eduardo que el jueves lo más seguro ya empiece a trabajar con todo.